Para sentir el escalofrío que recorre el cuerpo Para sentir que se da la vida en un simple beso Para creer que se está flotando, que se pisa el cielo Para pensar que se está soñando Aunque estés despierto, que se está soñando Aunque estés despierto Hay que arrimar el alma, como se arrima leña y fuego Hay que arrimar el alma, cada abrazo en cada beso En los detalles más pequeños, hay que arrimar el corazón Hay que arrimar el alma, como se arrima leña y fuego Hay que avivar la llama, hay que sentir en lo más hondo Para que flore la belleza, hay que poner la vida entera Para sentir amor Para sentir amor Para sentir amor Hay que arrimar el alma, como se arrima leña y fuego En cada abrazo, en cada beso, en los detalles más pequeños Hay que arrimar el alma, como se arrima leña y fuego Para sentir ese escalofrío Para sentir ese escalofrío, que recorre el cuerpo entero Hay que arrimar el alma, como se arrima leña y fuego Mantener la llama, como se arrima leña y fuego Y quemarse a fuego lento Y quemarse a fuego